Ferrocarrils de la Generalitat ha añadido puntos de recogida de los bonos gratuitos en Alicante que se podrán recoger de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Estos bonos podrán adquirirse en la propia taquilla o en la estación de Luceros, Mercado, Benidorm, Gata de Gorgos, El Campello, Crehueta y Altea. En la estación de Edenia también podrán adquirirse de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Tenemos en la taquilla un punto, que es este de aquí atrás, que sirve para dar la tarjeta joven, gratuita, a los jóvenes menores de 31 años. Y si viene mucha gente, la gente joven se está animando a venir, se está corriendo la voz y está haciendo un éxito. De manera paralela, Ferrocarrils ha reforzado la dotación de personal en sus estaciones para agilizar la distribución de los nuevos abonos, que en el caso de Valencia también sirven para otros servicios de transporte, como EMT y Metrobús. La entrega se está realizando de manera ágil, gracias también al sistema de cita previa. Mira, pues pueden recogerlo. Tenemos habilitado el punto del cliente, que está aquí detrás, la taquilla, que es el punto, digamos, principal. Y luego hemos habilitado, en la misma pecera que llamamos, otra taquilla, donde se están dando de apoyo. De apoyo porque aquí ha habido mucha gente, ha habido bastante gente que ha venido. Tenemos varios puntos a lo largo de la línea, de la línea 1 y la línea 9. Y bueno, ha sido, pues eso, mucha gente ha sido un éxito, en el sentido de que, pues es un bono que, para menores de 30 años, pues que facilita mucho el tema económico de las familias, ¿no? Los chiquillos que van a la universidad, los institutos, es una forma de, digamos, colaborar en la economía familiar. Cabe destacar que Ferrocarrils ya ha hecho entrega de más de 65.000 bonos jóvenes. Con el nuevo procedimiento, las webs de Metro Valencia y de Tram de Alicante ofrecen un acceso exclusivo para la solicitud de cita, donde se obtiene turno para a una hora y un día determinados, y así poder concretar la recogida del abono en la estación seleccionada. Sí, he venido hoy, que me han dado cita para recogerlo y voy a ver si me lo da. Sí, o sea, yo, o sea, yo sí de fuera, entonces tenía el bono de pagar los viajes y ahora pues me he cogido este porque me parece bastante útil, la verdad. Y nos ayuda porque también utilizan el transporte para el colegio y para, y les viene bien. Es una pequeña ayuda económica que, bueno, lo puedes gastar en otras cosas, en comida, en ropa, que al día a día no se nota, pero al mes sí se nota. Una vez en la web de Metro Valencia o Tram de Alicante, los interesados pueden solicitar turno introduciendo sus datos personales. A continuación reciben un número de turno y una fecha para solicitar cita previa, cuando se selecciona la hora y el centro o estación de recogida del abono temporal joven gratuito a través de la web de Metro Valencia o del Tram de Alicante, donde la información al respecto se encontrará destacada. Gracias. Gracias. Gracias.